Y de Jacob saldrían los doce hijos que serían líderes de cada tribu de Israel. De hecho, Jacob era un buscador de bendición. Él, por ejemplo, cuando sale con la mano trabada al carcañada, es como que él quería ser el primero. Es una manera de decir, él quería ser el primero, como que le quería estirar la mano y salir el primero porque él era un buscador de bendición y de hecho, toda su vida él fue un buscador de bendición. Yo tengo una prédica que alguna vez lo voy a renovar, se llama buscador de bendición. Jacob fue un buscador de bendición del diente de su madre. Él nació segundo, pero él quería ser el primero. Y luego, cuando es grande, ¿ustedes se acuerdan que pelea con un ángel toda la noche? El ángel le dice, bueno, soltame ya, ya toda la noche peleamos, tenemos doce horas de pelea. Y le dijo, no te soltarás hasta que me bendiga. Y el ángel le dijo, bueno, te voy a bendecir. Y le dio uno acá en la cadera, le descoyuntó, quedó el resto de su vida así. Que eso después tiene problemas ante dolor de espalda, de columna. A lo mejor no dormía más bien, se fue, pero cero elegancia ya. Y así caminaba. Y le preguntan, ¿y qué te pasó, Jacob? Dios me bendijo, dice. Me bendijo, dice. Mi espalda está reventada, me duele, no puedo ni dormir. Pero Dios me bendijo. Porque, créeme que de repente a veces ciertos golpes son más bendición que otra cosa. Nos mantiene conectados con Dios. Y otra cosa, el cojo camina muy distinto a la gente normal. El bendecido camina distinto a los demás. Es otro el porte que tiene. Para tu ojo humano no tan elegante, pero para el ojo divino este está quebrado. Yo uso gente quebrada, gente humillada, gente... Él era un buscador de bendición. Tremendo.